La decimotercera edición del festival Get Sofoto muestra hasta el próximo 29 de septiembre diferentes propuestas de creadores visuales de todo el mundo, estableciendo así una conversación contemporánea con el público, según han informado los organizadores. Un total de 20 exposiciones articulan el programa artístico de este año, que lleva por título Post Homo Sapiens Programando el Futuro. Los trabajos abordarán los desafíos que enfrenta los individuos en un presente donde los procesos de aceleración, automatización, inteligencia artificial y avances científico-tecnológicos están planteando nuevos retos. Además de la veintena de exposiciones, la edición de este año trae consigo una amplia variedad de actividades para profesionales y amateurs y como novedad un programa educativo para poder visitar el festival con los más pequeños. Gracias. 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 Gracias.